Ok gente, estamos jugando esta vez un juego que fue el primero video que yo subí, fue hace mayo creo que yo lo subí, fue Stumbleguise, fue el primer video que subí y ahora voy a resumirlo. ¿Por qué no hice jugar juegos de Stumbleguise? Bueno, la primera pregunta es porque se me laveaba y se bujeaba y siempre se trababa. Ahora, gracias a mi amigo Dylan, ya no. Y espero que este video tenga un montón de visitas, likes, suscríbanse si son nuevos de canal, si tengo tres coronas, o tengo la especial de MrBeast. A ver, si me quieren poner el nombre, pues que no es mucho, yo no sé, pero... Ah, ojalá podía cambiar. Le voy a poner aquí un... Yo voy a ponérmelo en inglés. ¿Quién usó eso? ¿Quién usó Wolf King? Bueno, aquí ya... ¿Le voy a poner lobo? Tío, pues sí... Tío, pues sí... ¿Pero cuándo estuve? Ah, bueno, todo lo voy a poner... Eh... Ah, entonces, ¿qué? Todavía está en uso. Vamos a jugar un Block Dash, que estos son mis favoritos, la verdad. El Block Dash, tengo... No sé por qué MrBeast tiene acá esto, tiene de zapatones. Ok, 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 ok a ver no se te va a ver pero estaré bien un poco creativo para mirar esos ojos de los espíritus a ver el primero es Block Dash creo yo a ver que ya se pasó ya aún todavía me quedo negra pero no tanto el de las alcantias se me traba a otro a ver hay alguien tiene una especial hay no por eso hay yo me voy a mi mamn no me mует oh ya un alm FPS no oh ya que pone mi eso no vale, ah, yo fui el último fue divertido mientras duro, pero bueno la de Nerf no me gusta que da puro lag para mi la de Nerf es la peor bueno, no es tan peor pero a mi para este teléfono que tengo la vencida lag casi todas las personas yo puse un video de pero, la vencida copión y lastimosamente no saben que yo puse créditos, yo puse créditos para que nadie me diga copión, pero personas me están haciendo copión mientras todas las personas están haciendo videos copiados, sin créditos, me están haciendo copión oye, pues voy a hacer esto voy a brincar una vez en hacer oh, he ganado, era obvio tenía que esperar más porque las personas iban a arriesgar bueno, lo bueno que ganar ahí estoy yo soy el único Mr. Beast Dorado que veo yo y no quiero ser quiero ser el primero que gane voy a demostrar quién es el ganador acá quién es el más pro y quién es el más pro y quién es el más pro bien, oye soy King of Gamers pero bueno, yo soy King of Gamers y yo soy King of Gamers y yo soy King of Gamers y yo soy King of Gamers ah, que serio todos murieron todos son muertos eso no me sigue viva pero bueno bueno, sigo intacto nooo block dash oh no solo un besito solo un besito eh, tu bruja no hagas esto en serio son tan tontos eso yo que solo hay que hacer eso no, no todo lo que no pienso van a morir no, tío no, me quedo solo con uno por favor he ganado he ganado he ganado he ganado he ganado tengo una corona muas a ver a ver tengo cuatuitu o cuawawin nada no, tío ah, no y facebook no fácil pero bueno vamos a ver qué misiones tengo yo por ahora bueno puedo tener cinco coronas y solo o sea solo faltan dos más esta no me gusta porque es tener y esta horrible voy a ver si tengo un por ahora puedo tirar una brineta bueno sigue hui 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 no quiero perder no pero ni toqué nada no, 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 no no quiero perder conmigo claro terminar bueno como sea esto duró más pero bueno se lo he den raro, no hombre es que antes de esto lo daban a 90 en serio solo si ahorro mil pero ok me extensó no tengo favorito se han visto la primera perdida pero la segunda pero espero ganar esta vez no se apura x de ella ah 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 es la de blue dash pues bueno ese no es tan arriesgado osea he ganado la primera puedo ganar la segunda ya ves que ahora no me gusta que puedo empujar todo y no tiene en el puño no ah oh este es muy fuerte ya tengo la hola oh oh los reviones No va a medir en el trasero. Bueno. Otra es esa, la de... Esa. Bueno, en esta puedo ganar también. Bueno, espero que pueda. Bueno. ¡Ah, no! Me puso la patada. Alguien me puso la patada. Yo nunca he hecho eso. Pero es que me están poniendo la patada. No puedo ser... ¡Ey! 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 Me estás diciendo, me estás poniendo los... Me estás poniendo la... Del puño. Recuerda, amigo, yo soy el rey de los juegos. Nadie me deja engañar. Hombre, tío, es que ponen la patada. Vamos a ver que no me baja. Ahora alguien muera eso. ¡Ey! 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 Ahora, sí soy el rey de... Bueno, por eso no me dure el rey. La última y espero que... Bueno... ¡Ok! Bueno, ahora sí soy el rey de los juegos. Bueno. Bueno. Bueno, ahora es el rey de los juegos. Bueno, la normal creo yo. Pero es que no se debe ser tan obvio para caer en eso, ay, ese quiere ser salvaje, eso es otro enemigo, no es obvio, no hay que ser tan inteligentes en estos juegos para jugar, no hay que igual, no hay que igual, no hay que igual. No hay que igual, no hay que igual. Ay, yo lo he caído uno, no hay que ser. Esto es para el comodo, ay, se ha caído, ay se ha caído. Ay, 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 ay. ¡No! Bueno, hasta acá termina este hermoso video, gente ¡Chao!